Música Buenos días, me llamo Miriam y llevo un año, casi un año, utilizando el Smarty. Si tuviese que decir lo que más me gusta del Smarty, sería que es una manera divertida de aprender. Te enseñan muy bien y aprendes mucho. Me gusta el método que utilizan de los tics para que vayamos consiguiéndolos y creando nuestro propio mundo virtual. Me ha encantado la idea de meter Scratch en el Smarty. Y también me gustan mucho también las sesiones de lógica. Yo en el Smarty me lo paso muy bien y si tuviese que puntuar el Smarty del 1 al 10, puntuaría un 20. Porque es que me encanta. Me lo paso súper bien haciendo esa sesión de Smarty diaria. Y yo, a mí no me gustaría falta ningún día hacer el Smarty. Es más, a mí me gustaría volver a hacerlo dos veces al día. Es súper divertido, es que me encanta. Me faltan palabras incluso para describirlo. ¡Gracias!